Sábado 25 de enero del 2014, aquí estamos preparando el super licuado número 20. Hoy va a ser el tercer día de correr de la semana, solo tenemos que echarle buen combustible a nuestro carro humano, nuestra máquina de 5 cilindros. Aquí estamos, vamos a empezar. Aquí vamos a empezar con lo más difícil, vamos a ponerle leche de linaza, linaza orgánica, ok, y le vamos a poner yogur de coco, yogur de coco, vamos a ponerle un poco de coco fresco con agua de coco, esto es medio coco, medio coco la pulpa y el agua, ok, y vamos a poner un puñado de almendra para que sea leche de almendra, linaza y coco, ok, ahora vamos a poner un chile habanero, un chilito habanero, y vamos a poner un puñadito de espinaca, espinaca baby de las chiquitas, espinaca, y vamos a ponerle un puñadito de ejote tierno, ejote tierno, y vamos a ponerle un nopalito, tiernito, a que se eche a perder o a que lo aprovechemos aquí, pues mejor hay que aprovecharlo, ok, vamos a ponerle un poquito de col rizada morada, ok, y le vamos a poner un poco de diente de león, diente de león, y luego le vamos a poner un poquito de bok choy, que es un vegetal vietnamita, ok, como siempre, vamos a hacer el primer paso, a ver que tal nos sale, ok, Parece que ahí se molió todo lo verde ya muy bien. Ahora le vamos a poner un poquito de quinoa germinada. Aquí hicimos unos tamalitos riquísimos. Aquí están los tamalitos que hicimos. Mi esposa hizo unos tamales de quinoa y ya estamos perfeccionándolos. Los vamos a hacer crudiveganos. Estos están horneados al vapor. Aquí tenemos el tamal de quinoa. Quinoa hervida con canela. Y le pusimos una ciruela pasa y tiene un poco de coco. Coco y nuez, cardamomo, canela y vainilla. Y aquí tenemos unos que hizo mi esposa de mole. Ella sí come mole. Mole con rajas, con queso de almendra, con quinoa. Y otros verdes con rajas de ese chile poblano. Con un poquito de salsa de tomatillo con cilantro. Y una salsa verde. Y un poco de queso de almendra. Entonces continuamos con el licuado. Vamos a ponerle un poquito de mango. Ahí está el mango. Vamos a ponerle dos cucharadas de chía remojada. Aquí está la chía. Ahí está la chía remojada. Una y dos. Ahí está la chía remojada. Ahora continuamos con un poco de leche en polvo de Gia Life. Ok. Ok. Ahí está. Vamos a ponerle otro poquito. Esto nos tiene que rendir para desayuno y almuerzo y para mi compa. Mi compa Omen que aquí anda. Nos anda saludando. Vamos a ponerle un poquito de agave crudo. Nécta de agave. Ok. 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 Ahora vamos a ponerle un poquito de jengibre en polvo. Y luego viene un poco de cardamomo. Y luego por último viene un poco de canela. Y estas fueron las especias. Ahora enseguida le vamos a poner el combustible. Vamos a ponerle un poquito de goji berries. Goji berries. Aquí están los goji berries. Qué bonito color agarra. Ahí licuado con los goji berries. Ok. Le vamos a poner un poco de maca. Maca. Está se sabe la boca. Maca. Ahora le vamos a poner un poquito de lúcuma. Lúcuma. Ahí está el lúcuma. Ok. Y ahora le vamos a poner un poquito de cacao. Cacao. Ok. Ahí están los super antioxidantes. Ok. Y ahora en esta ocasión le voy a poner las semillas de jeng. Ok. Se las vamos a echar. Ahí van las semillas de jeng. Ups. Ahí está la semilla de jeng. Ok. Y por último le voy a poner un poquito de ciruelas orgánicas. Vamos a ponerle. Como no puse dátil hoy. Vamos a ponerle un poquito de ciruelas. Ok. Ciruelas pasas. Ok. Ahí está. Ahora sí vamos a darle el último toque. Y a ver qué tal nos queda. Ok. 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 Aquí está el super licuado. Ayer. Aquí hice el super licuado 19. Y no me grabó mi teléfono. Entonces ahorita aquí estamos grabando. Aquí está el super licuado. Aquí está el super licuado. ¡Adiós!